no dice americano lo que pasa es que al final lo he hecho adrede lo he hecho adrede en serio lo he hecho así adrede para que diga americano eres un nano eres un nano el nano soy yo no hay nadie que sea más bajito que yo bueno yo me he quitado la chaqueta porque es que hace un calor de miedo esta canción que voy a cantar ahora tiene aproximadamente unos 15 años más o menos la saqué y la cante lisa plana le di un poquito de fuerza pero es que claro hoy en día me doy cuenta yo voy aprendiendo cada vez más y entonces que he hecho pues le he hecho unos nuevos arreglos y la he cambiado un poquito la melodía no es la misma melodía de antes porque ahora pues tiene más subidas más bajadas antes era más lisa y esta la llevo la he querido estrenar hoy aquí la verdad es la primera vez que la voy a cantar ante público de verdad si fallo disculparme me gustaría porque solamente solamente de verdad solamente la he ensayado dos o tres o cuatro veces nada más pero es muy difícil porque porque la melodía la he cambiado entonces al cambiar la melodía la letra me la sé pero claro como he cambiado la melodía digo aquí que entraba ya veremos bueno va a llover pues entonces entonces me saldrá bien esta canción se la voy a dedicar a todos los que están rabiosos furiosos por alguna pareja que le haya hecho daño y que la quiera arañar se titula quiero olvidarte ya también con la guitarra de quique quique gonzález es un bolero podéis bailarlo defiéndete no seas cobarde porque mentiste en tus miradas me cautivaste y he caído en tu trampa ay 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 ahora no sé como alejarme de ti dímelo tú que me enseñaste a amar por más que quieras nunca escapo de tus garras ay 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 quiero olvidarte ya hacerme fiera hambrienta y contra ti poder luchar no quiero perdonar no te mereces ni la sombra de mi soledad ya no puedo más ya no puedo más gracias vamos aquí para algo intuí en tus salidas tenías otro hogar otra familia fui engañado y ya era tarde y yo te amaba ay 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 ahora no sé como alejarme de ti dímelo tú que me enseñaste a amar por más que quiera por más que quiera nunca escapo de tus garras ay 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 quiero olvidarte ya hacerme fiera hambrienta y contra ti poder luchar no quiero perdonar no te mereces ni la sombra de mi soledad ay 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 y quiero olvidarte ya hacerme fiera hambrienta y contra ti poder luchar no quiero perdonar no te mereces ni la sombra de mi soledad ay 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 que no puedo más que no puedo más no te mereces no te mereces que no puedo más